¡Suscríbete al canal! Una vez más, bienvenidos. Hoy hablaremos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Desde la corrupción que fue detectada en el sistema de aduanas y que constituye uno de los más sonados escándalos de corrupción en la presidencia de Otto Pérez Molina, la operación de las mismas, de estas aduanas, y la SAT que han incumplido también los propósitos de mejorar la recaudación de impuestos. Y este es un panorama global del tema. De eso vamos a conversar con Alberto Medina, economista y encargado del área microfiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Le saludo desde la Ciudad de México. Adelante y gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarle, de hecho, si después de que estalló el escándalo de corrupción, conocido como la línea a la fecha, ¿cómo visualiza la situación de la SAT? Gracias por estar con nosotros. Bueno, tal vez el problema principal en la administración tributaria es que desde 2012 viene enfrentando una sucesiva serie de debilitamientos producto de algunas decisiones equivocadas, tanto en el nombramiento de personas como en el cambio repentino de directrices. Actualmente la administración tributaria está bajo la responsabilidad de un superintendente interino que, aun cuando puede estar haciendo sus mejores esfuerzos para obtener los resultados apropiados, carece de la legitimidad y del tiempo, así como del apoyo por parte del Ejecutivo y los diferentes cuadros del país para poder alcanzar resultados. Entonces, lo que sí estamos viendo es un debilitamiento muy grande en la SAT que se está reflejando en la recaudación. Diferentes analistas y expertos han señalado que estos problemas son estructurales y que datan, no de ahora, pero quisiera preguntarle, ¿desde cuándo usted observa una crisis más aguda en la superintendencia y en el déficit de la recaudación? No es tan así. O sea, si vemos las etapas de la administración tributaria en Guatemala, nos damos cuenta que antes de 1998 funcionaba la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas. Obviamente había muchos problemas por diferentes situaciones, falta de modernización, algunos aspectos y señalamientos muy fuertes de corrupción en aduanas y sobre todo una falta de profesionalización y de técnicas modernas en la Dirección General de Rentas. Sin embargo, eso fue cambiando poco a poco con la administración tributaria actual, con la SAT. Y si nos recordamos, hasta 2011, principios del año 2012, la SAT de Guatemala era considerada una de las mejores administraciones tributarias de Latinoamérica, punteando en muchos de los elementos que se toman en consideración, dentro de lo que está el facilitamiento al contribuyente, donde está incluso la medición de diferentes elementos, como la evasión, como los cálculos de las pérdidas por gasto tributario, etc. Sin embargo, a partir de 2012, una sucesiva, una serie de elementos, lo que provocó es que se perdieran muchos de sus avances. Entonces, lo que pudiéramos estar hablando es que el debilitamiento actual de la SAT no es histórico, sino es un debilitamiento que empezó precisamente en 2012. Vamos a revisar un poco lo que la gente, los ciudadanos, que aquí nos importa y demasiado, lo que los ciudadanos dicen en las calles. Es un avance el que se está dando a nivel de investigaciones, ya que eran cosas que venían sucediendo desde hace tiempo, desde el inicio, hace cuatro años. Fue por lo menos un gran avance de lo que se ha venido dando, ¿verdad? Porque yo siento que si lo hicieran diariamente, no se tendría que dar este tipo de problemas, ¿verdad? Pienso que es solo la superficie del aire, por así decirlo, la punta de lo que han descubierto. Yo me imagino que debe haber más. En varias instituciones se ha podido ver, ¿verdad? Que es bastante la corrupción que existe. Los ingresos del gobierno siguen deficientes. Según los registros de la SAT, en los primeros siete meses del año, el Estado ha recibido 2.6 millones de quetzales menos de lo previsto. Con base en el presupuesto, solo en julio, la SAT tendría que haber recaudado 6.1 millardos de quetzales. Sin embargo, solo recibió 5.700 millones. Según las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, la suspensión del impuesto a la telefonía ha representado un déficit en la recaudación de 721 millones de quetzales, mientras que los problemas para recaudar el impuesto sobre la renta han significado pérdidas por 1.7 millardos. Esta deficiente recaudación podría emperar las finanzas del Estado en la recta final del año, ya que según expertos, la SAT cerrará 2015 con al menos 4.000 millones de quetzales por debajo de lo esperado. Esto podría provocar que los hospitales continúen sin vacunas, las patrullas sin combustible y que la crisis en el sistema penitenciario sea grave. Con información de José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. ¿Por qué este 6 de septiembre Guatemala decide? Azteca Guate tiene la información más veraz y actualizada. Comenzamos el sábado 5 de septiembre con una transmisión especial con todo lo que usted necesita saber para este proceso electoral. Y el 6 de septiembre, el más completo análisis desde las 6 de la mañana, con el mejor equipo de periodistas desde el lugar de los hechos. Porque es momento de una elección. Este 2015, Guatemala decide. Ven a disfrutar de actividades para toda la familia, música, talleres y baile. Te esperamos sábados y domingos. Pradera Concepción, sigue en sintonía. Pueblo de Guatemala, el país está al borde del abismo. Oto Pérez Molina decidió atrincherarse en la casa presidencial y desde ahí amenazó a la ciudadanía, al sector privado, a la comunidad internacional y a la CICI. Hoy, el peligro para el país es esa alianza perversa entre rojos y anaranjados que lo ha protegido. Oto Pérez Molina, renuncie y enfrente a la justicia. Guatemala se lo demanda. La CICI. La CICI. No más rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo Plasma Way Control 2.0 El único con bloqueador inteligente No solo elimina grasa a través de la sangre Sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo He bajado 20 libras en tan solo 4 semanas Y ahora que como de todos ya no engordo Plasma Way Control 2.0 Acelera su metabolismo Mejora la función renal Reduce la ansiedad por comer Y oxigena la sangre dándole más energía Más de 10 libras en 2 semanas Es que no los puede ni creer Sin dieta, sin ejercicio, sin hacer nada Desde ahí la vida me ha regalado cosas Me ha dado una linda familia, un buen trabajo, una salud envidiable Y me ha quitado 40 libras de amargura Obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de Plasma Way Control 2.0 Pero aún hay más Recibirá adicionalmente Plasma Up Reducer Un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal No pierda más tiempo que esta oferta Es por tiempo limitado Llame ya Nuestros niños mueren de hambre El gobierno les da comida Y los corruptos se roban el dinero Pero Juan tiene la solución Que el gobierno dé a las madres de las familias más necesitadas Una tarjeta de débito Con un saldo de 600 que sales cada mes La madre podrá comprar comida que necesita No habrá efectivo ni licor Solamente alimentos El 100% del dinero irá a las familias necesitadas Y nada a los corruptos Vota Juan, Vota Paz ¿Te gusta lo que ves? Pues las cosas no son lo que parecen En agosto Los guerreros que vengan a la isla Jamás volverán a ser los mismos ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Pueblo de Guatemala El país está al borde del abismo Otto Pérez Molina Decidió atrincherarse en la casa presidencial Y desde ahí Amenozó a la ciudadanía Al sector privado A la comunidad internacional Y a la SISI Hoy El peligro para el país Es esa alianza perversa Entre rojos y anaranjados Que lo ha protegido Otto Pérez Molina Renuncie Y enfrente a la justicia Guatemala se lo demanda La información a detalle De todo el proceso electoral Está con nosotros Con la sensibilidad Y cercanía de Joaquín Sanmayoa Le mantendremos actualizado Conociendo lo que cada rincón De Guatemala decide Profesionalismo, compromiso Veracidad y tecnología Serán las herramientas Que estarán a su disposición Este 6 de septiembre A partir de las 6 de la mañana Para que usted pueda estar Bien informado Este 2015 Guatemala decide La opinión de Ciudadanos Sobre los temas de corrupción Y el trabajo que Algunas organizaciones Muy valientes De una forma muy decidida Están haciendo también en Guatemala Y eso hay que destacarlo Según el último informe De la misma superintendencia En Guatemala La recaudación fiscal No llegó a la meta programada Esto seguirá así En lo que resta del año ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, de acuerdo a la estimación Que hicimos en ISEFI Si la trayectoria Que ha tenido la recaudación Durante los primeros 6 meses Se mantiene constante Y asumiendo que ya no se va a recuperar El impuesto a la telefonía Entonces estaríamos hablando De que aproximadamente Al final del año Se tendría una brecha fiscal De 4 mil 100 4 mil 200 millones de quetzales Es cierto que los funcionarios Tanto del Ministerio de Finanzas Públicas Como los actuales de la SAT Han manifestado su buena voluntad De continuar haciendo los esfuerzos Para lograr resultados mejores Y eso es elogiable Sin embargo La trayectoria como está Nos deja entrever esa situación Ahora, aquí es donde viene justo el problema Porque lo que nos está indicando Es que al gobierno le van a faltar 4 mil millones de quetzales Al final del año Y que de alguna forma Lo tiene que recuperar Apretando algunos gastos Tratando de hacer Un programa de austeridad Mucho más severo Del que ha tenido hasta la fecha A nosotros obviamente Nos interesa De que a los sistemas sociales A los gastos sociales No se les ve afectado Pero nos da cierto temor De que si el impacto es muy grande Pudiera incluso Poner en riesgo El pago de salarios Obviamente el gobierno Lo primero que va a tratar de hacer Es pagar salarios y deuda Eso es lo primero que trata de hacer Y por eso nos da temor El volumen que ha estado Dejándose de percibir Con todo lo que eso significa Abelardo En términos de la inversión social La inversión en infraestructura Hay cosas urgentes Como dice usted El salario El salario de la burocracia Pero también eso va a tener un costo Bueno, la hoja de ruta Que presentó en su momento El ISEFI Contemplaba Medidas de corto, mediano y largo plazo Las medidas de corto plazo Son medidas de transparencia Gran parte de los problemas De la SAT Han sido ocasionados Por los señalamientos De opacidad Que desembocó En el problema De la línea De todos conocidos Pero también La SAT tiene Algunos problemas De corte estructural Algunos Que se pueden corregir Simplemente haciendo Modificaciones Al reglamento interno Por ejemplo Redireccionando Una mayor cantidad De personas A la actividad primaria De la SAT Que es cobrar impuestos Tanto en la fiscalización Como en la atención Al contribuyente Pero hay algunos otros elementos Que son muy delicados La gobernanza De la SAT Y esta gobernanza Gran parte del problema Es la falta de claridad De las funciones Y sobre todo De la rendición de cuentas Por parte del directorio Que hasta la fecha A pesar de que han estado Muchos años allí Cada vez de que hay una crisis En la administración tributaria La respuesta siempre es Nosotros no nos dimos cuenta Y no podemos seguir De esa manera O sea O tenemos un directorio Que se hace realmente Responsable De las decisiones Y de la situación De la SAT Y en donde ellos Toman responsabilidad De la actuación propia Y de los resultados O simplemente mejor No tengamos un directorio Para que sea el superintendente El que tome Las responsabilidades Como lo ha estado Tomando hasta la fecha Entonces En estos tres elementos Tenemos muchos otros Que están colaterales Por ejemplo En aduanas Si bien es cierto Hay elementos Que no pueden corregirse Porque están vinculados A la disparidad En aranceles Que surgió A partir de la negociación De tratados De libre comercio Muchos de los problemas En aduanas Se resuelven Parcialmente Atendiendo Aspectos de transparencia Tratando de dejar Todo más claro Para que el mismo Importador Y la opinión pública De ser posible Conozca claramente Cuáles son los procedimientos Y en donde están Los contenedores Y los embarques Que vienen en camino Déjeme hacer Un pequeño paréntesis Para ir de nuevo A recoger Parte de lo que la gente Dice en las calles Porque de pronto Observamos el tema De las deficiencias En la recaudación fiscal Pero también hay que decir Que si La Vox Populi De alguna forma Resume En que pagar impuestos Significa Que sus recursos Sean desviados Para el bien personal De algún gobernante De algún político Habrá reticencias O no Vamos a escuchar Lo que dicen ellos Es importante Verdad que la Que la CICIGA Haya investigado Esto Aunque Lamentando que Tiene que ser un extranjero El que venga A juzgarnos En lugar de ser Alguien De nuestro Nuestro propio país Pues fue Un excelente paso Que bueno Que el gobierno De la república Y CICIGA Están actuando Para desarticular A todos los Sinvergüenzas Ladrones Que han estado Robando Durante años A Guatemala Vamos a hacer Una pausa Está usted En Guatemala En la mía Volvemos De la mano De María Rosa Escobar Le llevamos Todo el proceso Electoral Responsabilidad Y honestidad Son nuestro compromiso La mejor información En este momento Histórico De Guatemala Profesionalismo Compromiso Veracidad Y tecnología Serán las herramientas Que estarán a su disposición Este 6 de septiembre Desde las 6 de la mañana Para que pueda estar Bien informado Este 2015 Guatemala Decide No te preocupes Mi vida Pueblo de Guatemala Mi único compromiso Es contigo Trabajar unidos Por una Guatemala Mejor Un aguate Con mejor educación Con salud Desarrollo En el campo Mejor seguridad Y mejor economía Para la familia Y yo Mario Estrada Hombre que conoce Hombre que ha vivido Ha sentido Y ha sufrido Lo que usted está viviendo Me comprometo A trabajar Por su propio desarrollo Mario Estrada Presidente Agárrese de donde pueda Y tómese la pastillita Porque la lista De 32 equipos Pueblo de Guatemala A partir del 16 de septiembre En la pantalla De Azteca Guate La Casa del Junio Pueblo de Guatemala El país está al borde Del abismo Otto Pérez Molina Decidió atrincherarse En la Casa Presidencial Y desde ahí Amenozó a la ciudadanía Al sector privado A la comunidad internacional Y a la Sisi Hoy El peligro para el país Es esa alianza perversa Entre rojos y anaranjados Que lo ha protegido Otto Pérez Molina Renuncie Y enfrente a la justicia Guatemala se lo demanda ¿Tienes que ser serio? ¿Por qué esto se pondrá serio? Me comeré a tus bebés robots Yo pude haber sido alguien Ahora golpea a Gombi Vamos, golpeame No me noqueaste, Rey ¡Wow! Fuiste noqueado Por una chica Lore, no lo alientes ¿Cuál es tu nombre? Espera, esa sí me la sé Simon Roberts ¿Qué tal si tomamos esa letra Y mejoramos la imagen? ¿Qué tal si cantamos a... La de para... Para llevar Para llevar Para llevar En la ventana bolsa De amor Quiero un poco de que chupara Vuelve aquí Muchas gracias, muchas Nuestros niños mueren de hambre El gobierno les da comida Y los corruptos Se roban el dinero Pero Juan Tiene la solución Que el gobierno dé a las madres De las familias más necesitadas Una tarjeta de débito Con un saldo de 600 quetzales Cada mes La madre podrá comprar Comida que necesita No habrá efectivo Ni licor Solamente alimentos El 100% del dinero Irá a las familias necesitadas Y nada a los corruptos Vota Juan Vota Paz Azteca Guate La casa del put Con el profesionalismo Y honestidad De Susana Morazán Este 6 de septiembre Estamos listos Para dar a conocer Todo lo que acontece En el proceso electoral Con la mejor información Y cobertura A nivel nacional Con todos los detalles Que usted necesita conocer Profesionalismo Compromiso Veracidad Y tecnología Serán las herramientas Que estarán a su disposición Este 6 de septiembre A partir de las 6 de la mañana Este 2015 Guatemala decide Estamos conversando En Guatemala En la mira Con Abelardo Medina Quien es el encargado Del área macrofiscal Del Instituto Centroamericano De Estudios Fiscales Abelardo Sin una base de datos Actualizada De los contribuyentes Y con un sector informal Entiendo tan robusto ¿Qué efectos Se pueden esperar En la economía? Bueno Lo que pasa Es que La base de datos De los contribuyentes Deriva de la obligatoriedad Del pago de impuestos Es cierto Que gran parte En el sector informal No forma parte De los contribuyentes Efectivos De la SAT Pero no necesariamente Significa que En la base de datos De contribuyentes De la SAT No hayan datos De muchas de estas personas O sea Me trato de explicar De mejor manera Supongamos Que una persona Tiene una tienda O una barrotería En el interior De la república O aquí mismo En la capital Muchas de estas personas Si están registradas En la SAT Como personas Lo que no tienen registrado Es el negocio Y no tienen registradas Las ventas Y las operaciones Que realizan ¿Qué es lo que Tiene que hacer la SAT? Una actualización Periódica De cuáles son Los negocios Que están tributando Y cuáles Debieran estar Tributando De alguna manera Esto no es un problema Que atañe solo A la administración Tributaria Es un problema De Estado En donde Para que ampliemos La base tributaria Hagamos más personas Contribuyendo Con el pago de impuestos Es necesario Que muchas más personas Estén en esta base Y esto solo Se puede definir A través de una Política general De el Estado De lograr Que todas Estas personas Que están al margen Del pago de impuestos Se incorporen En el menor plazo posible Abelardo Medina Encargado del área Macrofiscal Del Instituto Centroamericano De Estudios Fiscales ¿Algo que desea agregar A esta conversación? Bueno El primer problema Ya lo mencionamos Hace un momento O sea Definitivamente El desafío Para el gobierno Actual Es tratar De terminar Con los mejores Resultados posibles Sin trasladar Deudas a futuro Todos sabemos Que la contratación De deuda flotante No es legal En el país Pero es una práctica Relativamente común Que algunos ministerios Especialmente salud Y en el pasado Ha sido Comunicaciones Contratan Algunas obras O la prestación De algunos servicios O reciben El suministro De algunas medicinas Que no pagan Inmediatamente ¿Qué significa eso? Simplemente Que lo que va a pasar Es que los van a terminar Pagando el año siguiente O sea Lo primero que debemos Tratar de garantizar Es que este año No haya un traslado Significativo De deudas Para el año Siguiente O sea Debe terminar Lo mejor posible Este gobierno Sin embargo La crisis fiscal Ya puso En problemas A los resultados Del año siguiente ¿Por qué? Todos sabemos Que por la forma Como está construida La ley orgánica De la SAT El superintendente Puede ser designado O removido Por el presidente Y es claro En la ley Que cuando hay Un cambio De gobierno El presidente Va a nombrar Un nuevo superintendente Y a este nuevo superintendente Le van a exigir Una serie de resultados Y le van a proponer De que él alcance Cierta meta Pero esa meta Solo la puede alcanzar A partir del desarrollo De ciertos programas Pero esos programas Para que tengan éxito Los debió empezar A implementar En los últimos meses De este año O en enero O en febrero El otro año El asunto Es que regularmente Como han actuado Los gobiernos No necesariamente Lo más apropiado Por así han actuado Designan personas Ajenas A la administración Tributaria Para que lleguen A ocupar Los cargos directivos En la institución Entonces Va a llegar Una nueva persona Va a llevar A su cuerpo De trabajo Cercano Y va a pasar Un plazo Para que ellos Se familiaricen ¿Qué desafíos tenemos? Nosotros vemos Con seria preocupación De que durante El siguiente año No mejoren Significativamente Los recursos Que obtenga La administración Tributaria Y el gobierno Nuevo En el primer año Siga teniendo Limitaciones financieras Similares A las que está Ocupando El gobierno Actual En este año Gracias Abelardo Medina Me quedo con esa Última parte De su intervención Lo que ha hecho Hasta ahora El gobierno Del presidente Otto Pérez Ya comprometió Los recursos Fiscales Los programas Sociales Los programas De gobierno Del primer año De la próxima Administración Vaya conclusión Vaya asunto Reflejado De cómo se han manejado Las cosas En Guatemala A lo largo De los últimos años O Incrementar La deuda En un momento En que la deuda Está significando Un lastre Para algunos países Y lo vemos en Grecia Lo vemos también En Puerto Rico Así que las interrogantes Están ahí Las afirmaciones También De eso y más Hablamos hoy En Guatemala En la Mira Gracias por su compañía Hasta la próxima Soy Jaime Guerrero Nos reencontramos Les hablo desde La Ciudad de México Nos reencontramos pronto Y tenemos también Una cuenta de Twitter Para que usted esté En contacto con nosotros Y diga Todo lo que nos tenga Que decir Arroba Guatenla Mira Gracias por su atención Y gracias por su compañía Gracias por su atención